Este tampoco Con ese martillo Arregla el arraba Siga arreglando ¿Y quién es el destornillador, amor? El abuelo ¿El abuelo? ¿Dónde lo compraría el abuelo? En un almacén ¿En un almacén? ¿Y el otro destornillador de quién es? ¿Y el abuelo? Ese es del abuelo ¿El otro de quién es? ¿Del abuelo? El abuelo, sí Tiene mucho destornillador ¿Arregla el aciclo? La chicha La chicha también No tiene una tapa ¿No tiene una tapa? Dice con el jabón ¿Cuándo hable con su papá ¿Le va a decir que está arreglando la círcula? ¿No sirve? No sirve No sirve Ahora tenemos que limpiar labios. Ahora limpiamos labios para que no lo voy a secar con un tapete. Lo secamos para que no se escuma esa. Se quemalo labios, se quemalo labios , se quemalo을 dos, se quemalo을 dos! ¡Socomo no tos! ¡Socomo no tos! ¡Socomo no tos! ¡Poteno no la chica! ¡Socomo no tos! ¡Whisky! 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 ¡Apune arregla! ¡No es que es que es tuya! ¡No es tu padre! ¡No es tu padre! ¡No la podí sacar con este padre! ¡No podemos sacar! ¡Si la ponemos con un globo! ¡Epenas! 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 ¡Cuánto cumpleaños feliz! ¡Pero que! ¡Voy a colgar los globo! ¡No! ¡Ay no haré, no haré! ¡No! ¡Ay no haré! ¡Tarás! ¡Para la aci! ¡Mánsé! y 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